Bienvenidos a Maricocina. Hoy les traigo una receta muy rica. Pasta con brócoli. Espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. En esta cacerola tengo agua caliente con un chorrito de aceite. Agregamos un poco de sal y enseguida vamos a poner la pasta a cocer de acuerdo a las instrucciones del paquete. Mezclamos un poco con la cuchara para distribuir la pasta uniformemente. Una vez que la pasta está cocida la vamos a pasar a un recipiente y la reservamos. En la misma agua que cocimos la pasta ponemos el brócoli que ya tenemos muy bien lavado y cortado en pequeñas piezas. Cocinamos por unos 3 o 4 minutos solamente. Necesitamos el brócoli suave pero firme, no deshaciéndose. Pasado el tiempo verificamos la consistencia y procedemos a pasarlo a otro recipiente. Ahora en una cacerola vamos a derretir la mantequilla a fuego bajo y agregaremos una cucharada de aceite vegetal para evitar que se queme la mantequilla fácilmente. Agregamos la media cebolla finamente picada y cocinamos por aproximadamente un minuto y después agregamos los 2 dientes de ajo y sin dejar de revolver cocinamos por otros 2 minutos. Pasado este tiempo agregaremos las 3 cucharadas de harina y vamos a revolver constantemente hasta que la harina se integre y se haga como una pastita con la cebolla y el ajo. En seguida agregaremos una parte de la leche y revolvemos a que se integre muy bien. Ya que se sienta algo espesa agregaremos el resto de la leche y continuamos meneando hasta que se vuelva a espesar un poco, tardará aproximadamente unos 8 a 10 minutos. Esta es la consistencia que va a tener después de ese tiempo, ahora retiramos del fuego. Agregamos aproximadamente la mitad del queso que tenemos para la receta. Revolvemos a que se integre y se pierda el queso en la mezcla y sazonamos con pimienta al gusto, el cuarto de cucharadita de nuez moscada y la sal. Yo estoy usando sal con ajo y perejil. Pasamos el brócoli que teníamos reservado al recipiente y mezclamos todo muy bien. Aquí podríamos agregar la crema y revolver todo y después pasarlo a un refractario. Yo voy a ponerlo de una vez en el refractario y ahí agregaré la crema de queso. Ustedes pueden hacerlo como se les haga más fácil. Ya que vaciamos toda la crema sobre la pasta con brócoli, mezclamos muy bien a que se integre todo y cubrimos con el resto del queso. Una vez que terminamos de poner el queso, está listo para llevarlo al horno que ya tenemos precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Lo vamos a hornear hasta que el queso se vea derretido y doradito. Miren qué bonito quedó. Se ve muy rico y muy doradito. Vamos a partirlo para que lo vean mejor. Miren qué bonito quedó. Se ve muy rico y muy doradito. Vamos a partirlo para que lo vean mejor. Esta es una manera diferente y muy deliciosa de preparar la pasta. Aquí en casa nos gusta mucho. Acostumbramos ponerle un poco de aceite de oliva al servirlo y sabe riquísimo. Gracias por ver este video. Espero haya sido de su agrado y se suscriban al canal activando también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!